¿Qué amigos recita? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de algo súper importante Algo que podría cambiar el destino de la humanidad No, y de su circunferencia Y de claxcala La pregunta de hoy es si tras Cody Rhodes completar su historia Creo que ahí va a ir a adoptar a Micah Coginata con ese pretexto Que si ya completó su historia, déjate, no mames No, ahí les va La pregunta, Raza, bueno, me han preguntado si no voy a hablar de lo de su mamá No, de su mamá que es una puta, no De su... no de la mamá de Ivaina, no De Girls Van Cry, si no voy a hablar de... Claro que vamos a hablar de... A huevo que vamos a hablar de... Este... y vamos a empezar con esto, Raza Ojalá, güey, Girls Van Cry, este... Sea una... Una competencia que no solamente... Obligue a Van Dream cambiar, sino a toda la empresa Vamos a empezar con esto desde... desde dónde, güey, por qué Girls Van Cry tiene el mismo... El mismo concepto, güey De... las bandas El mismo concepto que tomó Bushiro para su proyecto de Van Dream Exactamente el mismo que es audicionar chicas nuevas para hacerlas tocar en vivo y así Si no lo han visto, pues vean el anime Y lo decía un... lo decía un suscriptor que me parece muy atinado La manera más... eh... segura, güey O sea, no hay pierde... la manera más segura de tú ser el mejor en algo Es asegurarte de ser el único, güey O sea, si no hay otra competencia, siempre vas a ser el mejor Eh... y en eso Bushiro fue donde explotó Porque si se dan cuenta, Bushiro en los proyectos en los cuales está aquí Dani Los cuales fueron creación de él, güey Eh... no tenían una competencia directa, güey ¿Sabes? O sea, Van Dream No existía una competencia directa Que yo no hace mucho que terminó Ni siquiera es otro... es otro ámbito Eso es... es comedia Show by Rock tiene mucho de comedia Eh... no... no existía No tenían bandas reales, güey Y la única banda real que tuvieron La hicieron con Tono Hikaru y demás Y la hicieron ya después de que Van Dream está iniciado Y pues jamás... y también fue un poquito más de comedia, güey Que sí sobrepasaba los límites del kringue Porque, por ejemplo, tenían una banda, güey Que no me acuerdo de su nombre Pero que llamaba Unichan a todos, güey Y en una de esas escenas dicen Unichan Y voltean a ver a la cámara y dices, verga, güey De esas que hasta te da el escalofrío por la espalda Así, güey, o sea, horrible, güey Este... y Bochita Rock Es una comedia, güey Que ni siquiera tiene una banda real, güey Y que la banda real no son ellas Entonces... pues, güey, Van Dream como quieras O no, no tiene una competencia directa De un proyecto que tenga O sea, sé ellos que son jóvenes, nuevas Que tocan sus canciones y que hacen conciertos O sea, no tiene esa competencia Nos movemos a Starlight Tampoco tiene esa... tampoco tiene competencia Starlight Y nos movemos a D4DJ Y tampoco tienen competencia Porque D4DJ, para asegurarse de no tener competencia Hicieron un concepto que no existe, güey Como es el hecho de decir Un DJ y tres bailarinas Que supuestamente son raperas Es un concepto que no existe en la vida real ¿Sabes? Entonces la forma más fácil De tú jamás Tener competencia Es ser el único, güey Girls Van Cry puede llegar a ser una competencia, güey Que... Haga que... Van Dream Deje de tirar tiempo a la basura Y deje de tirar esfuerzos a la basura Porque... Tristemente Y perdón, güey Que se los diga Pero al no tener competencia, güey El mismo Van Dream Tiró mucho tiempo a la basura O sea, explícame, güey En qué cabeza cabe, güey Y desde ahí lo entiendes Dices, güey Esto no tiene sentido ¿En qué cabeza cabe, güey? Que tu banda que acaba de ganar un sello Award O sea, tu banda que acaba de ganar un sello Award Y que lo gana 2019 A finales de 2019 Casi 20 En dos años Solo le das cuatro conciertos Y luego quieres Sobreponer a Raz, güey Y le das 18 conciertos Y tras ellos O sea, y tras Raz, güey Está Morfónica, güey ¿Sabes? O sea, tal no tenía competencia Van Dream, güey Que tuvo la oportunidad de tirar Dos años a la basura, güey Porque eso fue Porque no puedes decir Que fueron bien aprovechados, güey Cuando Raz y Morfónica Están por debajo En ventas De Popin' Party, güey Y Popin' Party hace un chingo Que ni siquiera tiene conciertos O sea, si hay una banda Que hoy Si está bien olvidada Hasta su puta madre O sea, que puedes hacer un meme de ese Que está el papá cargando a la niña A la otra ahogándose Y hasta abajo un cadáver Hasta abajo está Popin' Party, güey Ahorita Bushirood le revale madres Probablemente porque se enojaron con Amy Porque Amy agarró y dijo Ah, pues yo hago mis cosas Con quien récords y demás Yo creo que viene de ahí, güey Porque antes de eso No mames Amy salió en todos lados Ahora ya ni la pelan, güey Pero mi punto Mi punto es ese, güey O sea, que es una jalada, güey Y te habla de que son dos años tirados Completamente a la basura Que las dos bandas A las cuales más sobrepusiste Que a Raz le diste Dieciocho conciertos O sea, más del doble de conciertos Que varias bandas Y más del triple de conciertos Que Popin' Party, güey O sea, que les diste dieciocho Y tantos conciertos Y aún así venden menos Que Popin' Party, güey Es tiempo tirado a la basura, güey Totalmente Pero como no tienen competencia, güey Pues no había otro proyecto En el cual la gente dijera Pues sabes que ya no va a estar No sé, Roseli o Popin' Party O lo que quieras Y esto ya no me interesa Pues güey, mejor me muevo a otro proyecto, güey No existía una competencia Me explico Entonces, ahora teniendo una competencia, güey Ya no tienes la oportunidad De a lo mejor tirar tiempo a la basura, güey Que es lo que yo creo que van a Que va a hacer con Morfónica Yo, yo, mi teoría, güey De lo que va a pasar con Con, perdón, con Ave Mujica Es que Van a empezar a sobreponer a Ave Mujica No va a jalar La van a empezar a sobreponer más Y van a hacer un lado a My Go No va a jalar Se va a decaer Y como hicieron al lado a My Go Se va a decaer con ellos Entonces los dos van a valer, verga Por culpa de esa planeación Lo que yo creo que va a pasar Pero mi punto es ese O sea, güey ¿Cómo no puedes llamarlo tiempo Al tirado a la basura, güey? Si las dos bandas Que más sobrepusiste en esos dos años Hoy te venden menos que una banda, güey Que casi no ha tenido conciertos En cinco años Porque si tú cuentas La cantidad de conciertos de Popin' Party En comparación a todos los demás grupos Si estás Súper pendejo, güey O sea, es tu banda cara Y es la banda que menos conciertos tiene Y aún así te vende más que Raz Entonces, pues es tiempo tirado a la basura Es dinero tirado a la basura Porque esa banda que tanto propusiste y demás Pues no jaló Y todos sabemos de dónde vino esa orden Todos sabemos de dónde vino ese impulso Absolutamente todos sabemos de dónde vino ¿De quién vino? Del pendejo de Kidani, güey Todos lo sabemos ¿Por qué? Porque él decía que Aman era una nueva memoria Y Suzuko Y porque el agüevo quería poner a Rizatumugi Punto, güey Todos lo sabemos, güey Es tan obvio que hasta duele, güey Absolutamente todos lo sabemos, güey Entonces, este El punto de todo esto El hecho de tener competencia Pues ya va a ser que forzosamente Y como lo digo Ojalá sea buena competencia Y que le gane a Bank Dream Que obliga a la empresa entera A reestructurarse, güey A decir, pues ya A quitar malas praxis A quitar, pues, esta parte conservadora Que siempre ha tenido Kidani Porque siempre ha sido conservador, güey Y Maigo Y perdón que se los diga, güey Pero Maigo Fue la prueba perfecta De que la única pinche piedra Que estorbaba en el camino Era Kidani, güey Maigo fue la prueba perfecta O sea, Maigo fue La prueba La prueba que Muchos ya lo sabíamos, güey Y muchos decían No, es que Kidani no tiene culpa Tal Muchos, güey Ya sabíamos que Kidani Era un problema, güey Todos lo sabíamos En el fondo, güey Que Kidani era un problema, güey Lo quitan de Maigo Yo sorpresa Maigo es el éxito ¿Por qué sería, güey? Porque el güey Tiene ideas muy retrógradas Muy, muy, este Muy cancinas Muy, este Muy conservadoras Y justamente es ahí Donde entra Girls Van Cry Si ustedes ven El primer capítulo De Girls Van Cry El primer capítulo De Girls Van Cry La neta yo lo sentí, güey Yo lo vi y dije, güey Esto es una pinche burla A todas las malas praxis Que Kidani ha hecho, güey A todas esas malas praxis, güey Que siempre está diciendo No quiero hombres en mi proyecto Casi, casi dice Que quiere que sus mujeres Que las mujeres sean lesbianas, güey En el proyecto No le gustan las insinuaciones De pareja hombre-mujer No le gustan los chistes Subidos de todo Todo lo quiere hacer En una escuela Todo quiere que sean Brillos, colores Y dulzura, güey Primer episodio Cinco minutos Ya hay insinuaciones De un hombre y una mujer Este Ya hay hombres en el proyecto Una animación poca madre No hay escuela Una historia más profunda Chistes subidos de tono Insultos con las manos Que aparte mucha gente dice No, a mí me dio risa Que alguien dice No, es que tienen un estilo más Agresivo y no sé qué Toei Animation, güey Jamás le ha tenido miedo a eso, güey O sea, vámonos a la insignia más grande Que tiene Toei Que es Dragon Ball Goku salía desnudo, güey En los años donde era más conservador Japón, güey Goku salía desnudo Vio desnuda Bulma Recién estaba viendo Dragon Ball Esta parte de la seña Y no sé qué, güey Vegeta lo hacía Y no sé qué Y muchos personajes de Toei Lo habían hecho Ginyu cambia de cuerpo Con Bulma Y se toca los pechos Y se toca Y empieza a decir El tema del cuerpo de la mujer O sea, güey Toei no le tiene miedo, güey Y es justamente ahí Donde se puede chingar a Kidani Porque hoy ya son otras épocas, güey Y Kidani sigue viviendo En el año pasado En los años pasados En las épocas pasadas Es ahí donde se lo puede chingar, güey Si le tira lo correcto, güey O sea, es totalmente La antítesis de Kidani Es un güey De avanzada Que va a buscar Cosas nuevas Que le va a imprimir Cosas nuevas Que no están en Bandream Que no son infantiles Que no le van a tirar A un público infantil Que le van a tirar A un público más maduro Si tienes mucho Mucho que abarcar Mucho que abarcar Digo, o sea Eso no significa Que el proyecto Vaya a ser un éxito Ojalá lo sea, güey Porque si es un éxito Significa que va a ser Una competencia Y siempre lo he dicho La competencia mejora, güey Como Bandream Nunca había tenido competencia Tuvo la oportunidad De tirar dos años A la basura Tiró dos años A la basura 2022 Lo tiene que retomar Roselia ¿Por qué? Porque el proyecto Se andaba cayendo, güey Luego 2023 ¿Quién llega? A My Go Pero ya no está Kidani Me explico O sea, es súper necesaria Tener competencia, güey Porque la competencia Te mejora Porque no te da Margen de error No tienes margen de error Y Bandream Tenía margen de error Ahora ya no lo tiene Si este proyecto Ojalá, güey Lo que va a hacer Es que van a presionar En Bandream Y va a ser, güey ¿Qué le podemos meter Para mejorar, güey? Puede ser malo También O sea, no crean Que todo Porque los cambios Los cambios No son buenos ni malos Son nada más distintos O sea Si este proyecto Jala y se come A Bandream Lo que va a generar Es una presión, güey Dentro del proyecto Y puede mejorar Puede mejorar el proyecto Pero también puede ser Que esa presión, güey Agarren y digan Pues estamos desesperados Por vender Vamos a escribir Un episodio, güey En el cual Las hermanas se besan Para atraer público Porque son capaces, güey Van a ir tan lejos Kidani estaba tan desesperado Por vender D4DJ Que qué hizo Acuérdense qué hizo Se volvió Pero Greg, güey Creó una pareja lesbiana Y dijo, no, es que siempre Apoyamos a los LGBT El güey poniendo El güey poniendo Creando un pinche grupo, güey Al cual básicamente Les pidió un privado Al cual básicamente Pone a cuatro patas O sea Se volvió progre de la nada, güey Con tal de vender Si me explico, güey O sea La desesperación Te puede llevar A tomar caminos así, güey Y eso puede ser malo, güey O sea Si llegase a Hacer eso, güey A lo mejor la presión llega Y dicen Ah, pues necesitamos vender Ya sé, güey Vamos a hacer que Ahora sí Anon y Soyo Tengan un capítulo En el cual se besen Tipo Starlight Que digan Vamos a escribir algo En el cual Una escena, por ejemplo Supongamos que es Starlight Del que siente la presión Y dicen Vamos a escribir una obra En la cual Majo Tomita Y Aibaina Se tengan que besar Porque Son Tendo Maya Y Sayo Claudín Y por fin Y por fin se declaran Su amor en una obra Y no sé qué y tal Y se tienen que besar en vivo Y lo hacen, güey Y se les ve súper incómodas Porque no lo querían hacer en vivo Porque pues no es Sobre todo en Japón No es cómodo besarse en vivo ¿Tú cómo crees que va a reaccionar la gente? O sea, tú crees que va a verlas Va a verlas incómodas Y va a decir que bueno No mames La gente se los va a comer, güey Porque no es natural Porque no es O sea, no es Es muy artificial, güey ¿Sabes? O sea, no es No son Aibaina y Majo Tomita Anunciándole al mundo Que son lesiones Y están viviendo una buena relación No es un pendejo, güey Que las hizo besarse Porque necesita vender Y eso le puede pasar al proyecto Es Pues necesito vender, güey Pues vamos a poner A Nonia Soyo, güey A besarse, güey Porque pues ya hay que vender, güey Y eso puede pasar, güey Si la presión llega Y no lo hacen bien O sea, te digo La competencia mejora, güey D4DJ es la gran prueba De que son capaces De lo que sea, güey O sea, de que son capaces De lo que sea con tal de vender O sea, Kirani El más pendejo de todos El güey que sexualizó Un chingo de sellos El güey que hizo programas Mostrando la piel de chicas Este Y no sé qué Les hizo ropa súper sensuales Y no sé qué El güey que básicamente Aprobó una coreografía Totalmente sexualizada Y que hicieran tomas cerradas A su trasero El güey que básicamente En Twitter le pidió Un este Un privado A una chica de D4DJ ¿Tú crees que ese güey Apoya a lo progre, güey? Mágicamente se volvió progre No sé Güey Mágicamente agarró Y dijo No, nosotros apoyamos Al movimiento LGBT Habría que decirle al güey Que el movimiento LGBT No solo son mujeres Lesbianas besándose, güey También hay hombres, ¿no? O sea, eso justamente Te muestra que Bush y Road, güey No conocen la No conocen la No conocen la decencia, güey Y no tienen para nada, güey Miedo de agarrar Y de usar lo que se les venga En gana, güey Con tal de vender, güey Si el CEO, güey Lo hace Imagínate otro cabrón, güey Entonces Si es como Ojalá Ojalá mejore, güey Ojalá Girls Bank Girls Bank Right Sea una competencia Tan grande Que los obliga a mejorar Pero que la presión No sea tan grande, güey Que los obliga a cometer Una estupidez Como lo que hizo Kidani De crear una pareja lesbiana Y luego decir que Apoya los movimientos LGBT Y nadie le creyó, güey O sea, hay estúpidos Que le creen, güey Claro, güey Pero todos sabemos que no Absolutamente Todos sabemos Que no es cierto, güey O sea Solo un idiota le cree, güey Solo un idiota Neta cree, güey Le cree los discursos Puede mejorarte Y puede joderte My go, güey Fue la prueba Perfecta, güey De que la única Pinche piedra en el camino Se llamaba Kidani La quitaron Y el proyecto salió a la luz Y mucha gente Que no lo conocía Incluso dijo Que fue mejor que Love Life Ojalá sea así, güey Y que ojalá Eso mismo haga Presionar a A la empresa, güey Bushy Rod Para que en algún momento Concejales de De la empresa, güey Pues agarren y digan ¿Sabes qué? A Kidani a la chingada, güey ¿No? Como Vince McMahon Manda a la verga, güey Vamos Gracias.